bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas aquí en salud tv donde el movimiento salud y la salud es vida vamos a continuar con los ejercicios del cuello de responsabilidad aviso de responsabilidad ahora tenemos otra cosa más tenemos los movimientos de los músculos frontal temporales y occipital son músculos importantísimos para mí es no sé no sé cómo describirlos son tan es tan importante trabajar estos músculos que ustedes no se dan una idea no sólo porque además que ayudan a aumentar la circulación para el cuero cabelludo muchas personas tienen pegado esos músculos ya a la calavera digamos al esqueleto es como que este tejido se pega yo hago muchos movimientos de masajes en general en la zona del de la cabeza para despegar estos tejidos pero además trabajo mucho también los músculos de la cabeza cara sorpresa cara sorpresa cara sorpresa cara sorpresa bien cara sorpresa 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 cuando uno esté este eje cara sorpresa va a sentir también acá como que hay un zumbido muy bien ahora vamos a continuar que vamos a hacer vamos a ya aprendimos unos cuantos movimientos en los cuales yo puedo hacer los movimientos si toda recién estoy empezando no le agrego los ojos simplemente hago los movimientos de cervical superior después puede ir agregando los ojos qué pasa si además le agregamos estos músculos frontal temporal occipital para realizar una mejor contracción yo voy hacia arriba ojos hacia arriba y contracción hacia abajo contracción hacia arriba con tracción hacia abajo con tracción hacia arriba contra yo hacia abajo contracción más arriba contra yo voy a contra yo hacia abajo contra yo descanso bien puedo rotar arriba o igual��acak a Live X Jesúsvolez вч hay más combinaciones que aún saber arriba o arriba o arriba, abajo, muy bien, vamos a ver otra combinación, arriba, abajo, arriba, abajo, acá hay otro músculo que se llama el músculo cutáneo platisma, que va desde la mandíbula y llega hasta la clavícula, yo lo puedo ver acá, es la cara de bronca, qué bronca que tengo, qué bronca que tengo, qué bronca, qué bronca, qué bronca que tengo, qué bronca que tengo, este es un importante músculo para liberar toda la zona pectoral, qué bronca que tengo, en general yo dejo caer los brazos o me agarro la silla y hago el movimiento, qué bronca, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, para poder trabajar este músculo, no sólo tengo que dejar caer el brazo, sino que además rotar la cabeza hacia el otro lado, si estoy trabajando el músculo cutáneo izquierdo, yo giro la cabeza hacia la derecha, levanto una extensión de cabeza, junto a las dos mandíbulas y contraigo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, lo puedo hacer paralelamente con contracción de los músculos de la cabeza que dije antes, este músculo es bárbaro para descontracturar toda la zona de la mandíbula, porque acá tenemos pequeños músculos, muy chiquititos en esta zona, también para estirar un poco las aponeurosis, generalmente se agarra uno de la silla, recuerden siempre mantener una leve anteversión, se agarra uno de la silla, giro la cabeza hacia el otro lado y contraigo, 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 los dos, contraigo, 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 recuerden apretar los dientes, contraigo, contraigo, y llevar la cabeza a la extensión, continuamos, recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube Fernando Soutulio PT, licenciado Fernando Soutulio, seguirnos en el facebook Fernando Soutulio RPT, y prender la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos, lo vemos en nuestro próximo video.